¿Cuándo Osborne pospuso el pasado enero el tramo europeo de su gira mundial de despedida, que debería estar desarrollándose? ¿Qué puso en peligro su vida? Por eso, ahora Osi cancela sus conciertos de marzo en Australia, Nueva Zelanda y Japón, por lo que, a tenor de las fechas confirmadas en su web, retomaría su gira No More Tours 2. A partir del 24 de mayo en Oklahoma, Estados Unidos, Osi recientemente desarrolló neumonía y ha pasado algún tiempo en el hospital. Sus médicos le han recomendado que permanezca en casa para recuperarse totalmente durante seis semanas sin viajar. Un 2019 complicado el pasado 30 de enero, Osi aseguraba estar completamente devastado por tener que posponer el tramo europeo de su gira hasta el próximo mes de septiembre, en unas fechas aún por determinar. Parece que desde octubre todo lo que toco se ha convertido en una mierda. Primero, la infección de estafilococos en mi pulgar y ahora la gripe y la bronquitis. La semana pasada, Sharon revelaba que, tras pasar por la UCI, Osi ya respiraba de nuevo por sí mismo. Él está sobrepasado por la respuesta que ha tenido y es un poco agridulce porque aunque está abrumado con ella, también está triste, añadía. Meses antes, en octubre, revelaba que había pasado por el quirófano para operarse de una mano por haber contraído varias infecciones por estafilococos potencialmente mortales. No me sentía enfermo, así que estaba bromeando, contó a Rolling Stone el músico sobre su ingreso en urgencias, añadiendo, el médico dijo andose si se da cuenta, señor Osborne, del problema tan serio que tiene. Y es que los médicos constataron entonces que Osi no tenía solo una infección por estafilococos, sino tres individuales en su pulgar y una se había extendido a su dedo corazón. La cirugía se hizo inevitable durante un tiempo, Osi no fue capaz de hacer nada tras ser dado de alta. No puedes limpiarte tu propio culo, y no hay demasiados voluntarios que lo harían por mí. No. Elunks también lo harían por siкие ytras que lo harían por su ingresión en su pulgar y sal 외 cosas a ayudar. No.